Panamá y Costa Rica lideran a nivel centroamericano el índice de competitividad global, sin embargo fue el primer país quien tuvo una evolución positiva en este ranking, incluso escaló 8 posiciones en el índice, convirtiéndose en la nación con mayor crecimiento del mundo en los factores estudiados. Debajo de los países ya mencionados se encuentran Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, siendo este último el país con el peor escenario. Panamá ha hecho una gran apuesta hacia un modelo de desarrollo y ha ido haciendo ese seguimiento a lo largo de los años y pues le ha ido dando resultados. En El Salvador ha habido un deterioro de la confianza en el sistema institucional en los últimos años y eso ha generado que las decisiones de inversión, el crecimiento económico no sea el mejor, porque hay cierta desconfianza del sector privado hacia el sector institucional, hacia la forma en que está operando la institucionalidad en este país y eso genera, digamos, incertidumbre. Entonces, esos son factores importantes. Además, en el sector privado panameño hay un mayor dinamismo, hay una mayor búsqueda de innovación, mientras que en El Salvador el sector productivo está relativamente rezagado y eso sin duda también afecta. Recordemos que la competitividad no solo es responsabilidad de los gobiernos, sino también del sector productivo y entonces necesitamos empresas que también sean altamente dinámicas. Panamá lideró la región en factores como ambiente macroeconómico, eficiencia de mercado, desarrollo financiero y sofistificación de negocios. Por otra parte, Costa Rica, que bajó dos puestos con respecto al estudio anterior, falló en temas como burocracia gubernamental, infraestructura y los procesos para pagar impuestos. La Unión Costa Ricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial UCAEP lamentó que el país pierda competitividad por tercer año consecutivo, pero el gobierno responde. Lo que sí creo que todos tienen que tener muy claro es que el índice de competitividad del Foro Económico Global es un índice que tiene una cantidad muy grande de variables que son variables suaves, que son opinión y algunas variables que son datos duros. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es a dónde es que hemos tenido alguna reducción en posiciones. En los datos duros, como lo mencionó el presidente, el Doing Business del Banco Mundial, que es casi que todo datos duros, nos dio un salto de 23 posiciones. Entonces, yo lo que anticipo es que es en el lado de la opinión donde eventualmente tendremos todavía que entender bien cuáles son los factores que los empresarios encuestados en ese índice están manifestando para tomarlos en cuenta y accionar a partir de ahí. El país de la región más pobre en competitividad una vez más fue El Salvador. El informe del Foro Económico Mundial marca como grandes dolencias de este país a nivel competitivo la baja innovación empresarial.